Una y otra vez, regreso a este recodo del camino de los poetas y los poemas... ...donde están los de Buesa, el poeta cubano. El ancestro del cisne, de José Ángel Buesa. Entre la imperturbable quietud de la Alameda, donde el césped recama su tapiz absorbente... ...la fuente silabea melancólicamente las tímidas metáforas de una estrofa de seda. El chorro de agua clara vacila, ondula y rueda, irisando de espuma los labios de la fuente... ...y sobre la amatista cóncava del poniente, el sol funde los bordes de su roja moneda. En el plácido estanque de linfa transparente, un cisne erige el asa de su cuello indolente... ...y en actitud edáldica, meditabundo queda. Pero el plumaje cándido se eriza de repente, y del pico de ámbar fluye un grito estridente... ...ante un botón de rosa que flota en la corriente, húmedo y sonrosado, como el sexo de Leda.